Bueno, en este momento nos encontramos organizaciones sociales en diferentes puntos de la ciudad manejando lo que es los merenderos y los comedores, intentando dar de alguna manera una ayuda, un granito de arena para los compañeros que no... la están pasando muy mal en este momento. Tenemos compañeros que no tienen para comer, las medidas de la cuarentena, obviamente las respetamos pero sabemos muy bien que el que no sale a trabajar no come. Lamentablemente ni el gobierno provincial ha dado una respuesta porque dio una supuesta promesa de 30.000 módulos de alimentos que nunca llegaron, por lo menos todavía no han llegado. No sabemos bien a quiénes van a llegar. Desde el gobierno nacional con el IFE fue prácticamente una burla. Tenemos compañeros que no cuentan con lo que es internet o le podemos dar una mano a nosotros como organización pero hasta ahí no más. No puede ser que de 10 compañeros hayan entrado solo dos. Los otros 8 compañeros tienen que salir a pelearla todos los días, arriesgando inclusive su salud por el tema de que sabemos muy bien que este virus no discrimina. Pero bueno, nos encontramos sacando nuestra narita de arena, apoyando desde los comedores y los merenderos que no han parado en ningún momento. Hemos tenido obviamente más precaución en cuidarnos, en llevar todo lo que es el tema de higiene más que nada pero sentimos que no es mucho, por eso estamos acá hoy reclamando de esta manera ya que no podemos comprometer a los compañeros a salir a la calle. Pero no sabemos hasta cuándo. Contanos lo de los módulos, no llegaron a ninguna organización. Tenemos, o sea, está la promesa provincial de 30.000 módulos que aún no ha llegado ni siquiera la respuesta de cuándo van a dar, ni cómo van a hacer, ni qué traen los módulos. Así que reclamamos eso a nivel provincial, en su momento estuvimos en desarrollo social nos quisieron llevar detenidos a los que nos encontramos en ese momento ahí y bueno, la verdad las cosas son una vergüenza pero es lo que es el gran interna que está dando a las organizaciones sociales en este momento reclamamos de esta manera. ¿Qué cifras están manejando ustedes con el tema de las viandas? ¿Tenés alguna idea de cuántas raciones están dando? Como organización nosotros dentro del pueblo estamos dando cerca de 500 viandas ¿Por día? Sí, en los diferentes merenderos y comedores. Hay merenderos que funcionan de lunes a sábado, hay merenderos que solamente tres días a la semana. Los refuerzos alimenticios, los merenderos no han llegado, no hemos manejado con más que nada donaciones de la comunidad. Hoy en día, inclusive los mismos chicos cuando van a retirar la leche piden si pueden llevar para la más tarde, para la noche, si hay comida del otro día por la misma situación que nos encontramos en este momento acá.